Muy buena visitante, bienvenidos de vuelta al canal. Ya vimos en un vídeo anterior el desmontaje completo de la PS4 FAT. Lo que pasa es que este modelo tuvo una última revisión antes de sacar la Slim con algunos cambios, la Chassis C. Para diferenciarla de las primeras hay 3 cambios externos. El más evidente es la carcasa pequeña de la parte del disco duro, la cual es color mate como toda la consola en lugar de brillante. Solo tiene 2 tornillos detrás en lugar de 4 y los botones frontales son pulsadores, no táctiles. Aparte de todo esto, la estructura interna es un poco diferente, lo suficiente como para traeros este vídeo dedicado. En el próximo os traeré la Slim, lo que pasa es que quiero seguir un orden cronológico, así que veamos antes cómo desmontar esta PS4 FAT Chassis C. ¡Bienvenidos a la mazmorra de Isaac! Aquí tenemos la Playstation. Como os decía, la carcasa es toda del mismo color y los botones son pulsadores en lugar de táctiles. Vamos a la parte trasera. Justo debajo de los dos precintos están los tornillos que debemos quitar. Si no queréis romper el precinto, dadle un poco de calor y retirad despacio con unas pinzas. Ya podemos quitar los dos tornillos. La carcasa pequeña sale hacia afuera presionando un poco desde el centro. El disco duro solo tiene un tornillo. Lo quitamos y sacamos hacia afuera. Ahora quitamos estos dos tornillos y tiramos de las esquinas. La primera sale con facilidad, mientras que en la segunda hay que tirar más fuerte. Ahora ponemos la consola de lado y necesitaremos hacer palanca en los laterales para quitar la carcasa principal. Aquí veis que va con un sistema de pestañas. Primero desencajamos un lado y para mayor facilidad ponemos algún objeto en esta parte de la rejilla y así evitaremos que se vuelva a cerrar mientras desencajamos el otro lateral. Una vez hecho esto, quitamos la carcasa. Lo primero, desconectar la fuente de alimentación. Quitamos estos dos tornillos. Removemos la placa metálica y quitamos estos otros tres tornillos. Para sacar la fuente de alimentación necesitamos hacer palanca justo debajo de los huecos de estos tornillos. Primero en el centro y luego en el de la derecha. Sacamos hacia arriba y retiramos el cable que va a la placa. Un consejo que siempre os doy. Poned los tornillos en su sitio correspondiente de cada pieza para no perderlos y no liaros a la hora de volver a montar la consola. De esta manera os será mucho más fácil. Quitamos este tornillo. Y retiramos la antena wifi y bluetooth. Desconectándola al final. Desconectamos esta pequeña placa. Le quitamos los dos tornillos. Y retiramos. Este es el botón de expulsar disco. Y desconectamos el otro extremo del cable que está en el lado contrario. Vamos con el lector Blu-ray. Desconectamos primero los tres cables de abajo. Solo el del centro tiene una pestaña que debemos levantar antes por los laterales. Los otros dos salen tirando directamente hacia arriba. Luego quitamos los cuatro tornillos de la unidad. Y sacamos hacia arriba. Damos la vuelta a la consola y quitamos el botón de encendido. Tiene una pestaña atrás que encaja en la placa. La levantamos y sacamos hacia afuera. Quitamos primero estos dos tornillos. Y retiramos la placa de plástico. Justo debajo quitamos esta pequeña pieza de metal. Cuidado con no perderla. Ahora quitamos estos diez tornillos. Seguidos de estos otros seis. Ahora estos dos. Removiendo después esta rejilla metálica. Y por último estos tres de arriba. Ya podemos levantar la placa metálica superior tirando de ella desde la parte del disco duro. Atentos a los pads térmicos que van en la RAM. Todos los que se queden en los chips retiradlos y colocadlos en la placa para no perderlos. Estos dos tornillos son los de la placa de presión entre el procesador y disipador. Los quitamos y retiramos ambas partes. La placa superior y el soporte inferior. Desenchufamos el ventilador del lateral y ya podemos retirar la placa principal levantando por el canto donde están los USB. Levantamos un poco y luego tiramos hacia afuera. Limpiamos el disipador y de su placa metálica quitamos estos tres tornillos. El ventilador solo tiene este tornillo. Una vez quitado podemos retirarlo. Justo en la parte de abajo de donde va el lector está esta pequeña plaquita metálica que sale tirando hacia arriba y listo. Ya tenemos desmontada al completo la consola. Como siempre le di una buena limpieza y mantenimiento. Todos estos procesos los tenéis en la guía definitiva que ya vimos antes en el canal y que creo que os servirá de gran utilidad. Echadle un vistazo. Tenéis la tarjetita por aquí arriba y el link en la descripción. Os dejo con el proceso de montaje resumido pero sin saltarme ningún paso. Ya que muchas veces me decís que os sobran tornillos. Así que seguid el vídeo pausándolo cada vez que os haga falta o simplemente seguid los pasos en orden inverso. Siempre que separéis el procesador del disipador es obligatorio cambiar la pasta térmica. No os olvidéis de los pads térmicos. Y cuando vayáis a poner la placa de presión de vuelta doblarla un poco hacia adentro para que haga buena presión. Ya que al desmontarla puede coger un poco de holgura. No os olvidéis de conectar el ventilador. Y recordad esta pequeña pieza metálica que va debajo de la placa de plástico negra. Recordad también el botón de encendido y el resto de las conexiones. Como el cable del botón expulsar disco por ambos extremos. La plaquita metálica de debajo de la unidad Blu-ray que es lo último que quitamos. Los 3 cables de la unidad. Recordando que el central tiene una pestaña que hay que cerrar. El cable de la fuente de alimentación. La antena Wi-Fi y Bluetooth. Aseguraos que quede bien conectada. La conexión a la fuente de alimentación. Últimos tornillos. Cerramos y listo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado. Si ha sido así, ya sabéis. Like, suscribiros y activad la campanita para estar al tanto de las novedades del canal. Vuestros comentarios y sugerencias serán bienvenidos. Y también podéis seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por vuestra visita. Hasta el próximo vídeo.